Richard Ahumada Con el chiqui se rea La voz del palo Chango Prende la pista y yo prendo el keto Si hay misiones perro me la afleto Si hay problemas en corto me meto Fumo piedras y no es de concreto Miento tanto como el peña nieto Me torcieron como un pinche chese Vengo de la independe barrio de esqueleto Aquí la recortan Si se mueve va otra Lo que diga no importa Si la caga le sacan la corta No amor que te piense pienses que te quiero Si no he cambiado es porque no quiero Por andar de pinche drogadicta Con todos mis compas me gasto el dinero Yo no le freno le arranco Sepas donde voy no me estanco No estoy manco Gracias a Dios y mi cerca no le pido nada a nadie Sola en la paria está cayendo en el banco Soy la voz del barrio para tu barrio Y somos dos Zumbando en la mamalona con mis bros Zumbando en la mamalona con mis bros Con mis bros Con mis bros Y soy El mismo gato locollón La voz del barrio, el callejón Donde te topan el cantón Sobras al matón Queso pa'l ratón Simón Si soy el mismo locollón El que se mete a tu cantón Al estilo de un ladrón Sobras al matón Queso pa'l ratón Simón 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 Puta madre, ella vacía el envase En la seco nunca entraba a clase No me cuajo joya que se le hace El padrino en corto saca el pase Me aviento un respiro Al chile de bandidos Con puros prendidos Que se la pasan chido Eh, nada más suena la lata Mucho perro da lata Me protege la santa Por eso siempre la baño con plata Ah, y si un día te pienso No es porque te quieras Porque me traes todo pendejo Ahora vivo más vergas haciendo billetes Que yo lo aprendí de mi viejo Dejo que lo quieres hablar Saben que me valen madres Aquí ando con mi compadre Que no deja bajo Por eso les arde Dejo que lo quieres hablar Saben que me valen madres Aquí ando con mi compadre Que no deja bajo Por eso les arde Putos Mejor no anden de jotos Aquí los que rifan son otros Los que mantenemos el puesto Somos nosotros Putos Mejor no anden de jotos Aquí los que rifan son otros Los que mantenemos el puesto Somos nosotros Y soy El mismo vato locollón La voz del barrio El callejón Donde te tapan el cantón Sobra hasta el matón Que sopa el ratón Simón Si soy el mismo locollón El que se mete a tu cantón Al estilo de un ladrón Sobra hasta el matón Que sopa el ratón Simón Sobra hasta el matón Sobra hasta el matón Sobra hasta el matón Kîmé